Saludos a todos los educadores de los programas de administración de empresa y de sistemas de oficina que coordinan los exámenes sistémicos de Avaluó. Les habla el profesor Antonio Delgado y para mí es un honor compartir nuevamente con ustedes en este video tutorial que les va a explicar a ustedes cómo van a acceder al informe estadístico de las pruebas que se administran en la plataforma Moodle. En este caso lo voy a dividir en dos partes. La primera parte voy a estar hablando o mostrándoles de cómo se accede al informe estadístico en la versión de Moodle 1.9 y en la segunda parte les voy a mostrar cómo se accede al informe estadístico de la plataforma Moodle, pero la versión 2.7. Así que tenemos esas dos plataformas. Lo primero que tenemos que hacer compañeros es accedan al curso. Accedan a su curso en donde ustedes van a administrar o han administrado la prueba. Vamos a buscar por aquí en este examen de Avaluó de Sistemas de Oficina. Accedemos al curso donde es un curso de Avaluó, es exclusivamente para administrar las pruebas y vemos el informe que me da cuando yo pulso sobre el link para abrir el examen. Y me va a indicar que tenemos 11 estudiantes tomaron ese examen. Así que yo voy a pulsar en este vínculo donde dice intentos, el numerito 11 porque 11 estudiantes lo tomaron. Y vamos entonces a acceder al informe de calificación general que sacó cada estudiante. Yo voy a activar el bloque de navegación para ir gestionando el acceso al examen, al informe estadístico. Ustedes van a ir dándose cuenta de que donde dice cursos aparece el semestre activo, que es el segundo, y van a ir viendo todo el catálogo de cursos que tenemos diseñados en la plataforma. Así que identificamos sistemas de oficina y vemos que ya está el curso de Avaluó, que es donde se encuentra el examen que vamos a analizar en este momento. Y vamos viendo que debajo del curso aparecen unos enlaces de participantes, informes, y vemos los diferentes temas, como está dividido el curso, ¿verdad?, por temas o unidades. Y vamos a ir viendo información y enlaces que me van a llevar al informe estadístico. Aquí está el link, el vínculo que me va a llevar al informe estadístico de Moodle. Vean, cuando yo pulso ya sobre ese enlace, que me va a aparecer un informe en la parte superior, en el informe general, donde está el nombre del curso, cuando abrió el cuestionario y cerró, cuánto tiempo estuvo abierto, los intentos, los primeros intentos o intentos completos calificados. O sea, que vemos la participación, vemos también un promedio general, promedio de intentos, calificación mediana, la desviación estándar, la simetría y distribución, en términos generales. Bien, ese es el primer cuadro que estamos viendo aquí, que estamos marcando. Pero también Moodle me realiza un análisis estadístico por pregunta. Así que vamos viendo que la pregunta de administración número 1 tuvo 11 intentos, un 72% la contestó correcta. Ahí está su desviación estándar, la calificación aleatoria estimada, el peso de la nota estimado, el peso efectivo, índice de discriminación y eficiencia discriminativa. Y esos son números estadísticos que nos pueden ayudar a nosotros a hacer un buen informe de assessment. Y ya tenemos, aquí está prácticamente el informe estadístico desde una perspectiva general, al igual que desde una perspectiva por preguntas, por ítems. Bien, entonces, ya aquí tenemos esta pantalla, donde podemos ver este informe estadístico. Ustedes van a localizar entonces un botón, bien interesante, que nos permite descargar este informe estadístico en una hoja de cálculos de Excel. Bien, así es que lo primero que hago es, en este botoncito, seleccionar los diferentes formatos en que yo quiero que me dé el informe. Y le voy a dar este botón que dice descargar los datos de la tabla como asegurarnos que aparezca en Microsoft Excel. Pulsamos ahí y ya automáticamente nosotros podemos abrir el documento y obviamente hay que editarlo. El documento que estamos trabajando. El documento tiene muchas pestañas. Tiene varias pestañas y vamos a entonces trabajar con la pestaña por aquí de información sobre el cuestionario. Aquí me probé los datos generales. Si se fijan, hay que trabajar en Excel con el tamaño de las columnas. Pero aquí me está dando el informe general. Simplemente darle doble clic en cada borde de la columna para que se extienda el bloque y podamos ver un poquito mejor. Obviamente nosotros les recomendamos que podamos abreviar un poco el ancho de los títulos. De manera que nosotros podamos observar mejor cada uno de los títulos. Y si ustedes oprimen el tag de la parte de abajo, que es el informe estadístico completo, podemos ver aquí el número de preguntas, el orden que tiene, cómo se llama. Y podemos entonces ver cuántos estudiantes lo tomaron, la desviación estándar y todos los demás indicadores estadísticos. Esto sí es cuestión de modificar un poquito la tabla y darle al botón de imprimir y ya tenemos los resultados hechos. Esto es la versión 1.9 de Moodle. Vamos a movernos ahora a la versión 2.7 de Moodle. De igual manera ustedes van a acceder al curso, que en este caso es un curso de una profesora. Y vamos a ubicarnos rapidito hacia el bloque donde aparece el examen que estamos administrando. Vamos a pulsar el link como si fuera para abrirlo, como si lo fuéramos a tomar. Y nos dice que en esta prueba tenemos ocho intentos. Ocho estudiantes tomaron la prueba, pulsen sobre ese enlace y volvemos a lo mismo. Como podemos ver, es resultado de cada uno de los estudiantes que tomaron la prueba. Y este es resultado individual. A mí lo que me interesa ahora es ver las estadísticas. Pues en esta versión de Moodle 2.7 es mucho más fácil poder tener ese acceso al informe estadístico. Bien, en el bloque de administración ustedes van a ir viendo que en bajos resultados aparece calificaciones, respuestas detalladas, estadísticas y calificación manual. Voy a pulsar sobre estadísticas y voy a tener exactamente el mismo informe estadístico que en la versión 1.9. Vamos a ver información sobre el cuestionario, que da la información genérica del día en que abrió, el número de intentos, el promedio en general, el promedio de cada intento, la media, el promedio, la depresión estándar y todo el informe estadístico. Y tenemos acceso de la misma manera. Si se fijan, cada pregunta está identificada con un nombre, cuántos estudiantes la contestaron, el índice de dificultad, depresión estándar, calificación aleatoria estimada, peso estimado, del valor de la prueba, peso efectivo, índice discriminatorio y eficiencia discriminativa. Y tenemos todos esos datos estadísticos. Es bien importante entonces hacer el mismo proceso. Vamos a descargarlo en un formato de Excel. Y te aparece justamente en el bloque que dice análisis de estructura del cuestionario. Pulsamos la flecha, seleccionamos en el formato Excel, y oprimimos el botón de descargar y vamos a abrirlo para que ustedes entonces puedan ver cómo se abre Microsoft Excel de la misma manera que la versión 1.9. Extendemos la pantalla y vemos abajo que en la primera viñeta aparece la información genérica. Recuerden hacer las modificaciones en el ancho de las columnas para que la información se pueda ver o abreviar los títulos. Y vamos a pulsar en la viñeta de la parte de abajo donde podemos ver el número de preguntas. Y extendemos las columnas donde aparecen los títulos para que se puedan ver. O la recomendación es hacer la edición para que el ancho de la columna no sea tan grande, tan largo. Y prácticamente aquí tenemos el informe estadístico, lo oprimimos el botón de print, de imprimir, hacemos los cambios que se hayan que hacer en la tabla en el formato de Excel para hacer un documento bien formal. Y prácticamente, compañeros, así es como se trabaja con el acceso al informe estadístico de Moodle. En la versión 1.9 y en la versión 2.7. Para cualquier duda o pregunta, ustedes pueden llamar al teléfono 815-0000-6202 con este subservidor, el profesor Antonio Delgado. Ha sido un placer haber compartido con ustedes, compañeros, presencialmente aquí en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y de manera virtual ofreciéndoles este videotutorial. Será hasta una próxima ocasión en que pueda volver a estar con ustedes y cuídense mucho y mucho éxito en la administración de sus exámenes sistémicos en Moodle. Chao.